Conocer personas de sentimientos nobles, conocer personas que de todo corazón le facilitan las cosas a los demás mediante el apoyo humanista y desinteresado, amigas, amigos, es una gran satisfacción, porque ese tipo de personas te compenetran en sus nobles sentimientos. En el año de 2015, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, mediante su certamen El Penjamense del Año, tuvo a bien llevar a cabo la elección correspondiente a esa anualidad. El jurado calificador determinó que la maestra María del Rocío Vega fuera la Penjamense del Año 2015. ¿Cuáles fueron los motivos que el jurado calificador tomó en consideración para llegar a esta determinación? La maestra María del Rocío Vega, ahorita ya jubilada de sus labores académicas, acostumbra y acostumbraba desde el 2013, más o menos aproximadamente, a viajar en forma continua y continuada a los Estados Unidos de Norteamérica. Allá inclusive radica en compañía de su esposo, nuestro buen amigo Chuche, Chuche Reyes, y pues otra persona también, de un estupendo corazón como su esposa. Y pues allá en los Estados Unidos de Norteamérica, ellos compraban, adquirían diversos artículos que con posterioridad obsequiaban, donaban a personas que lo requirieran aquí, en nuestro querido Pénjano. ¿Cuáles eran esos artículos que la maestra María del Rocío Vega empezó a donar y posteriormente a verse apoyada por su esposo, Chuche Reyes? Iban desde sillas de ruedas, bastones, andadores, aparatos ortopédicos, entre otros muchos artículos. Cuando el jurado o calificador lleva a cabo la investigación correspondiente, pues se encontró con que efectivamente la maestra, la maestra María del Rocío Vega, llevaba a cabo todas esas actividades filantrópicas, y que de una manera desinteresada, con su buen corazón, pues entregaba una buena cantidad de este tipo de artículos, reitero, a quienes necesitaban de ellos. En cierta ocasión, ya cuando había sido postulada, y le había sido entregado el reconocimiento de la penjamense del año 2015, como a los dos años, nos habló que traía bastantes, bastantes artículos para donar a penjamenses que los requirieran. En esa ocasión, pues, tuvimos a bien acompañar a la maestra en un recorrido que duró varios días, porque eran bastantes las cosas que esta persona estaba entregando. Y para muestra, para muestra, un botón, amigas o amigos, a continuación les ofrezco dos casos, dos casos que, pues, quedan plasmados por ahí, en los siguientes videos. ¿Cómo se siente, señora? Es que me gustó. ¿Sí le gustó su andador? Sí, lo sé. Pues, ya para que no le navegue, ¿verdad? Pues, sí, creo que todos, ya no se ha faltado. Qué bueno, qué bueno que la contactamos, gracias a que ha licenciado, que él fue el que me dijo de usted, y pues, con gusto se lo venimos a traer. Muchas gracias. Y espero en Dios que les sirva mucho, y pues, que les sea de gran apoyo. Muchas gracias. Amigas, amigos, buenas tardes. Pues, quien diga que en Pénjamo no hay personas de buena voluntad, de buen corazón, está bien equivocado. Y, en estos momentos, en la imagen que estoy tomando, ustedes lo pueden apreciar. Pues, estamos con la señora María del Rocío Vega, la penjamense del año 2015, quien, en esta ocasión, pues, está acompañada de la señora Victoria Ventura Campos. Y, pues, el objeto de la visita de la señora María del Rocío a la señora Victoria, es ni más ni menos que para entregarle esta silla de ruedas, que tanta falta le venía haciendo a la señora Victoria. Señora Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿Para poderme mover? ¿Para poderse mover? Sí. Qué bien. Necesitaba ya mucho su silla. Pues, en el 2011 estaba ya. Sí, ahorita que llegamos, estaba ya en el rinconcito. Mire, pero ahora, bendito sea Dios, con la buena voluntad del Señor, pero sobre todo también con la ayuda aquí de la maestra María del Rocío, pues, ya tiene sus cuatro llantas, ¿verdad? Muchas gracias. Te los agradezco. Resulta satisfactorio, muy satisfactorio, para el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, el comprobar que nuestros penjamenses del año, luego de haber recibido el reconocimiento, siguen trabajando, siguen llevando a cabo esas obras, esas acciones que permitieron que se les homenajeara con la estatuilla Hidalgo Padre de la Patria, y, pues, hoy, hoy en mi caso concreto, de la maestra María del Rocío Vega, la penjamense del año 2015, queda de manifiesto que sigue trabajando.